¡Arriba! ¡Los juntos! ¡A fuera! ¡Vinos! ¡A fuera! ¡Pase! ¡Pase! ¡Vamos juntos! ¡Alego! ¡Empezar Marte! ¡Bandote! ¡Si juegan subís! ¡Si no te quedás! ¡No hace un lugarcito, por favor! ¡Tráela! ¡Tráela! ¡Pedila! ¡Gol! 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 ¡Cerca! 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 ¡Bauti! ¡Hay que ir para allá! ¡Hay que ir para allá! ¡Facu! ¡Hay que circular! ¡No dispar! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Corcho, Corcho, Corcho. Corcho, Corcho. Bien. Nasa, no patee más. Pacu, Pacu, Pacu. Pacu, Pacu. Pacu, 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 Pacu. Pacu, Pacu. Pacundo. Nada más. Salí a buscarlo lejos. Pacu, Pacu. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Bácalo, bácalo, bácalo. No, 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 no. Bácalo, bácalo. Bácalo, bácalo. ¡Arriba! ¡Plata! ¡Plata! ¡Ripa! ¡Niclo como esto. ¡Cuidado! Pancho, mira adelante. Pancho, mira frente. ¡Mira adelante, Tichi! ¡Mira adelante! ¡No miremos del rec! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota de la Norte! ¡Gallego cerca! ¡Gallego! 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 ¡Bien, chao! ¡Muy bien! ¡Bien, Cami! ¡Bien, Cami! ¡Perdón! ¡Gallego cerca! ¡No, no! ¡Está! ¡Eli, la paga! ¡Me vas a matar! ¡El Nachito! ¡Bien! ¡Muy bien! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aseguremos la recepción, chicos! Juguito, igual, Rino, igual. Vamos a recuperar la pelota, ¿vale? Hay que tener la pelota, ¿vale? ¡Arriba! ¡Disi, pelota! ¡Mire más frente, por favor! ¡Subí! ¡Brandote, vos subí, quedate al caldeo atrás! ¡Subí! ¡Subí! ¡Fino, mira enfrente! ¡Camote! ¡Adelante! ¡Pisco, mira enfrente! ¡Fuerte, fuerte! ¡Largo! ¡Pelota, pelota, Manu! ¡Brandote! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿No tiene que soltar? ¡Fuerte! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Muy bien, Cubo! ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Muy bien! ¡Certa! ¡Certa! ¡Ven chaco! ¡Frenzando! ¡Ven chaco! ¡Entra! ¡Ven chaco! ¡Mire más frente, Manuel! ¡Baja, arriba! ¡Mire más frente! 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 ¡Profundo! ¡Mire más frente! ¡Mire más frente! ¡Mir 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 más frente! Queremos buscar esa pelota, ¡vamos! ¡Saltale, Simón! ¡Saltale! ¡Saltale, Simón! ¡Saltale! ¡La blanca! ¡Ahí está! ¡Dáela, Simón! ¡Dale, Simón, dale! ¡Dale, Simón, dale! ¡Dale, Simón! ¡Dale, Simón! ¡Dale, Simón! ¿Qué me está diciendo con eso? ¡No, no entiendo! ¡Bien, bien, Simón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Que lo vendo! ¡Dale! ¡Cerca! ¡Fino, afuera! ¡Fino, afuera! ¡Abuelo! ¡Gol! ¡Arriba, arriba! ¡Afuera! ¡Pase, mano, mano! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca! Es que no salga, no salga. Es que no salga. Es que no salga, no salga. Qué consenso. Cabe por aquí. Franco. Empezate al frente. Camote. Comence. Bien Colito. Abilitame. Colear. Gallego fuerte, fuerte. Fuerte. Gallego fuerte. ¡Ale! Bien Gallego, muy bien. Bien Nacho. Bien Nacho, bien. ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Está bien, Nachito! ¡Bien, Nachito! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Nacho! ¡Bien, el goberto! ¡Muldo sin puta! ¡Jámonos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Presión! ¡Arriba! ¡Guarda ahora! ¡Bien chancha! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Mirá en frente, tío! ¡Mirá en frente! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa nada! ¡Vale! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Vamos, Matío! ¡Branche, cuídémosla! ¡Branche! ¡Branche, cuídémosla! 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 ¡Branche, cuídé! ¡Branche, cuídémosla! ¡Branche, cuídémosla! ¡Branche, cuídémosla! ¡Branche, cuídémosla! No puede saltar. Tranquilo, Jero. No puede saltar. Ahí está. Bien, bien, Jero. Bien, bien, bien. Cierra los brazos. Como si lo ven a hacer todas, si está asaltada. Suelta, señor. Tiene mucha capital. ¡Muy bien callado! Si nadie, si nadie. ¡Dale, dale! ¡Dale, control! ¡Dale! ¡Dale! Hay que cerrar los brazos. ¡Dale, señor! ¡Dale, señor! ¡Basta, por favor! ¡Jero! ¡Jero! ¡A la 6! ¡A la 6! ¡A la 6! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Seliz! 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 ¡Nacho! ¡Está mirando adelante! ¡Nino! ¡Dale! ¡Nino! ¿Tenés más algodón? ¡Médicos! ¿No hay más algodón? ¡Sí! ¡Seliz! ¡Nino! ¡Oye! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, Bauti. ¡Basta, por favor! ¡Bauti, bien! ¡Bauti, bien! ¡Bauti, bien! ¡Bauti, bien! ¡Bauti, bien! ¿Cuánto falta? Uno, dos, uno, tres. ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡El güey es mío! ¡El güey es mío! ¡Alancho! ¡A la derecha, Nacho! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Cero lo mismo! ¡Date, loco! ¡Date, loco! ¡Date! ¡Basta! ¡Basta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Mirando! ¡Mirando! Siga adentro ¡Bajá! 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 ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡La mirada adelante, Nacho! ¡Gernardo! ¡Está! ¡Está todo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven adelante! ¡Ven adelante! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Cabote! ¡Con él! ¡Cabote! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Vale! ¡Con él! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Bien, bien, bien! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bien, bien! ¡Que se salga, que se salga! ¡Que se salga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, buenas, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, dale! ¡Malte arriba! ¡Sulí! ¡Derecho! ¡Malte arriba! ¡Malte arriba! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Muy bien! ¡Malte! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Veca, viva! ¡Veca, viva! ¡Veca, viva! ¡Acelerar, traigo, dale! No, mate, no, no te agita que es así. ¡Ja, ja! ¿Qué es el cabello? ¿Y sabés cómo, señor? Es que yo mate, no tomo porque no tomo nada caliente. Si, no tomo, no tomo. Si, ¿quieren que el cabello te va a dar un hilo? Bueno, no tomo. ¡Qué! ¡Fuerte! ¡Mirá adelante, Simón! ¡Fuerte! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Te adego, al ciego! ¡Bien, aquí, está bien! ¡Te adego! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dani, entra! ¡Dani! ¡Franco! ¡Anda con el Edo, entra! ¿Está en la amarilla? ¡Sí, ya está! ¡Edo, ahí tenés Franco! ¡Muy grandote! ¡Pachale, le va a más! ¡Agua, le vale! ¡Francate! ¡Bien, aquí, está! ¡Bien, aquí, está! ¡Bien, aquí, está! No, no, no pueden entrar, no pueden entrar. Fuerte arriba, jugo. Fuerte arriba. Arriba Manu, arriba. ¡Avints! ¡Avints! ¡Suscríbete al canal! El mundo es elathema ¡Bien! ¡Bien! ¡Cerca, Pancho! ¡Bien, Manuel! ¡Bien, Manuel! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡No lo esperamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡Los 3! ¡Piérate de cabeza! ¡Seguido! ¡Fíjalo! ¡Hay que correr! ¡Por ti! ¡Fuertes! ¡Fuertes! Bien juguito, bien, excelente, bien Manuel, bien. Bien juguito, bien, excelente, bien, excelente, bien. Bien juguito, bien, excelente, bien, excelente, bien, excelente, bien. Bien juguito, bien juguito, bien juguito, bien juguito, bien juguito, bien juguito, bien juguito. Nacho, seguí jugando ahí Dale, jugo, dale Vamos, muñeca, nueve El uno de ellos se va Vamos a recuperar aire Cubo, recuperar aire Arriba la caja Camojo Miren, profundo Dale, vamos, dale Pelota Pelota La rapido, amigo La rapido Cuidado, gorro Vamos, rápido Guarda, ya Buen jugo Cancha, abrite más, Cancha Una buena Dale, Rodri Dale, Rodri Vos, Nasa, vos Dale, Pacho Cacho, Cacho Tranquilo Dale, dale, dale No dejes que la pides Dale 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 No dejes que la pides Te voles, te voles, te voles Ganás De vuelta, para ganar ¡Arriba! 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 ¡No, parejo! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pancho! ¡Llevo! ¡Pancho, pancho! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Una línea, una línea! ¡Seguro! 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 ¡Seguro!